Damos paso a la siguiente comunicación, ya la veo en cámara. Es la profesora Marta Ruiz Reber. Ella es profesora de la Facultad de Educación. Se encuentra ella, en este caso, ubicada en el centro de Elche. Es compañera, compañera mía. Y bueno, qué decir de su comunicación cuando va a tocar dos temas que, en mi caso, son esencialmente importantes porque a ellos he dedicado gran parte de mi investigación, la educación. Y el menor. Además, son estos dos temas cuestiones que yo creo que siempre merece la pena y merece la pena estudiar, tratar y avanzar sobre ellos, además desde un punto de vista transversal en este caso. Bien, pues, sin más dilación, Marta nos va a desarrollar la ponencia Design Thinking como herramienta optimizadora de la calidad de vida de los niños hospitalizados. El derecho a la educación. Cuando quieras, Marta. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación y espero estar a la altura de todas las ponencias de este congreso. Debo empezar, como no puede ser de otro modo, agradeciendo tanto a Sara Barquero como a Álvaro Antón y a las organizadoras de estas jornadas, no solo la posibilidad de participar en ellas, sino también de aprender tanto de todo el proceso como de estas maravillosas jornadas y de cada una de las ponencias. Bien, para clarificar el contenido de mi presentación voy a partir de tres preguntas clave que nos ayuden un poco a centrar el tema. Las dos primeras veréis que están enfocadas a realizar una pequeñísima introducción a lo que es el ámbito en el cual hemos enmarcado nuestra propuesta y la última pregunta ya entrar de lleno a ella. Es decir, ¿por qué es necesario abordar desde el ámbito educativo la defensa del derecho a la educación de los niños y niñas que están hospitalizados? ¿Qué sucede con este proceso educativo cuando un niño es hospitalizado por un periodo de media o larga estancia? ¿Y qué nos aporta el Design Thinking a la hora de trabajar por la mejora de la calidad de vida de estos niños y niñas y, en consecuencia, por la defensa de sus derechos? Qué duda cabe, ¿verdad?, de que la educación sustenta el desarrollo de las personas y es un derecho fundamental del que la enfermedad no debería privar a quien la padece. Por eso, desde 1924, vosotros, y lo sabéis muchísimo mejor que yo, son muchos los tratados y declaraciones que han tratado de recoger los derechos de los niños. En esta tabla muy sencilla he recogido algunos de los decretos y declaraciones internacionales que se han ocupado de recoger los derechos de los niños. Muy especialmente, nuestra propuesta queda enmarcada en la Carta Europea sobre el derecho a la atención educativa de los niños y adolescentes enfermos. Disculpa, disculpa que te interrumpa, no sé si quieres compartir y no estás compartiendo. No me digas. Sí. Vale. Ahora, al hablar de la tabla y personalizar tu discurso, no sé, porque la tabla no la estamos viendo. Era, perdona que te haya interrumpido, pero me he imaginado que ahí sí que querías... Claro, sí, sí. A ver, si lo consigo. Mira, a ver, y te vamos diciendo. No sé por qué. Bueno, ¿sabes qué? Voy a compartir la pantalla y pongo la presentación desde la diapositiva actual. Vale. Pues ahora lo vemos perfectamente y en modo presentación. Vale. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Rosa. Pues bueno, como decía, nos vamos a centrar en la Carta Europea sobre el derecho a la atención educativa de los niños y adolescentes que están enfermos. Vosotros sabéis muchísimo mejor que yo que de nada sirve que los derechos de los niños pues queden recogidos en maravillosas declaraciones, documentos legislativos o tratados si después no hay personas que velen pues por su defensa. Y por lo tanto pasamos a responder a la primera pregunta de nuestro trabajo porque es necesario abordar desde el ámbito educativo la defensa del derecho a la educación de los niños y niñas hospitalizados. Simplemente para contextualizar en España, en el año 2022 fueron hospitalizados un total de 458.000 niños y niñas jóvenes entre 0 y 24 años. Solo en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana, fueron atendidos en las unidades de pedagogía hospitalaria ubicadas en los 15 hospitales de referencia de nuestra comunidad un total de 10.142 niños. Creemos que es un número más que considerable para atender a esta realidad. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos velar por el derecho a la educación de los niños y niñas hospitalizados? Pues porque el ingreso hospitalario de un menor conlleva una serie de consecuencias que estas vienen dadas o determinadas por el propio ingreso que derivan en alteraciones comportamentales, cognitivas o emocionales y que estas alteraciones pueden paliarse o prevenirse con la debida atención de estos niños y niñas. Y es aquí donde los profesionales de la educación pues tienen un papel relevante. De un modo muy breve, ¿qué consecuencias tiene sobre los menores el ingreso hospitalario? Pues la evidente separación de los padres en los casos en los que tienen que ser sometidos a determinadas pruebas o tratamientos, la desfamiliarización con respecto a un contexto que es totalmente desconocido para los niños y niñas, hay una pérdida de la intimidad y de la privacidad, una limitación de la movilidad, pérdida del control, de la independencia. En el caso de los niños una información muy deficiente con respecto a los motivos que los llevan hasta el hospital, incluso de los tratamientos, la evidente falta de asistencia al colegio y en algunos casos los cambios o secuelas físicas que bien pueden derivar de la propia enfermedad o en muchos casos de los tratamientos que tienen que seguir para poder sanar. Bien, de estas consecuencias pueden aparecer una serie de alteraciones que nosotros hemos dividido en tres grandes bloques. Con respecto a las emocionales, destacan pues la pérdida de autoestima, la desmotivación, ansiedad, estrés, miedos, irritabilidad, apatía. Dentro de las comportamentales vamos a destacar las conductas inadaptadas, oposicionistas, resistencia a los tratamientos, trastornos del sueño y los apetitos, regresiones también en esos sitios del desarrollo madurativo que muchos niños habían conseguido conquistar y después hay una regresión pues a la dificultad para controlar esfínteres, incluso resistencia a la alimentación y con respecto a las alteraciones cognitivas pues puede aparecer déficit de atención, dificultades para concentrarse, incomprensión de la situación y aquí es donde aparece la pedagogía hospitalaria. Entendida como la acción pedagógica que se desarrolla durante los procesos de enfermedad para dar respuesta a esas necesidades biopsicosociales derivadas de esta situación con el fin de mejorar pues el bienestar, la calidad de vida y garantizar de este modo el derecho a la educación de los niños y niñas. Aquí me vais a permitir que haga un alto en el camino para tomar las palabras de la profesora Algaliza Sohain, compañera de la Universidad de Navarra y especialista en el ámbito de la pedagogía hospitalaria que dice que quien no entienda que una persona que está ingresada en un hospital pues tiene unas necesidades de atención que van mucho más allá de lo médico físico, que un niño en el hospital tiene que seguir con las actividades que le son propias como estudiar, jugar, hablar, reírse, estar con otros niños, el que no entienda que un niño con pronóstico fatal tiene derecho a seguir aprendiendo y a interesarse por las cosas, realizar actividades, jugar y el que no entienda que unos padres con un hijo enfermo, crónico, tienen necesidad de orientación pues sencillamente tienen una concepción errónea o parcial de lo que es la vida. Porque, ¿qué sucede con el proceso educativo cuando un niño es hospitalizado por un periodo de media o larga estancia? Pues que gracias a la intervención pedagógica estos niños o niñas pueden seguir su proceso de escolarización y este proceso aporta una serie de beneficios que están demostrados científicamente y que vamos a resumir muy brevemente. La escuela en el hospital lucha contra la pérdida del hábito intelectual, apela a la importancia del esfuerzo, fomenta la conciencia de responsabilidad, reduce lagunas de aprendizaje, previene alteraciones emocionales, lucha contra el síndrome de hospitalismo, un larguísimo, etcétera, que no me voy a parar a leer todos y cada uno de los beneficios, pero sí que es verdad que la pedagogía hospitalaria le devuelve al niño aquello que le es propio pues por el hecho de ser niño. Numerosas investigaciones concluyen que existen diferencias significativas entre los niños que asisten a las aulas hospitalarias durante sus ingresos hospitalarios de los que no lo hacen, sobre todo con respecto a la disminución de los niveles de ansiedad. Esta disminución de los niveles de ansiedad repercute en la mejor asimilación de algunos tratamientos y consecuentemente en la recuperación de los pequeños pacientes. ¿Desde qué ámbitos intervenimos los profesionales de la educación? Pues desde el ámbito clínico, psicopatológico, familiar y desde el ámbito social, pues ayudando a la adaptación del paciente, aportando programas que ayuden al niño hospitalizado a mejorar habilidades sociales, percepción del control de uno mismo, y un largo etcétera. Todo ello es evidente que va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de nuestros niños y niñas. Y ahora sí, voy a hacer la presentación de cómo el design thinking nos puede aportar beneficios a la hora de trabajar por la mejora de la calidad de vida de estos niños y niñas y en consecuencia por la defensa de sus derechos. El design thinking, como hemos venido viendo a lo largo de todas estas jornadas, en el ámbito educativo, nos permite, a través de su característica principal que esta compartimos, todos los profesionales que estamos trabajando en design thinking, centrarnos en el usuario y abordar los desafíos y generar respuestas únicas, como dice la diapositiva, para satisfacer necesidades complejas. Me vais a permitir recoger la aportación de Laura que ayer, en su magnífica ponencia inaugural, hizo cuando expuso de una forma brillante los beneficios que el design thinking tenía y resaltaba la mejora de la comprensión. Este es un beneficio clave en nuestra propuesta, puesto que cuando hablamos de comprensión de una enfermedad y de los tratamientos que ella conlleva, y más si el usuario es un niño pequeño, pues, qué duda cabe de que todos los esfuerzos son pocos. Por lo tanto, desde nuestro ámbito, desde nuestra propuesta de intervención, el design thinking, más que una herramienta ya para nosotros, es una oportunidad. ¿Por qué design thinking en las aulas hospitalarias nos preguntamos al inicio de esta ponencia? Pues, porque es una labor que el docente suele abordar en solitario. Las aulas hospitalarias suelen estar atendidas por un único profesional de la educación. Hay otras excepciones, como el hospital de Valencia, el PES CERVERA, el clínico, el general de Alicante, donde hay dos o más maestros. Pero bueno, el perfil de los alumnos también requiere de una individualización máxima de su atención por las características que están viviendo y circunstancias, por las necesidades fisio-psicológicas de los niños y niñas que demandan respuestas creativas que les ayuden pues a moverse en un entorno flexible y adaptado, a habitar un espacio donde la estética y el ambiente les aporten seguridad y familiaridad y por tanto luchen contra este síndrome de hospitalismo y necesitan encontrar respuestas comprensibles que les ayuden a entender su enfermedad y los tratamientos que requieren para salud. Todas estas necesidades que tienen estos niños y niñas nosotros las hemos traducido en los objetivos de nuestra propuesta de intervención. Por lo tanto, nosotros a través del Design Thinking vamos a crear espacios de aprendizaje flexibles, a usar técnicas de diseño para mejorar el ambiente y la estética y utilizar técnicas de diseño también para ayudar a comprender la enfermedad y sus tratamientos. ¿Cómo conseguimos estos objetivos? Pues como hemos ido exponiendo a lo largo tanto yo como todos vosotros del Design Thinking, empatizando, definiendo, ideando, prototipando y testeando nuestro proyecto. Como ayer se hizo ya desde las mesas del Marco Teórico una exposición magistral de qué características conlleva cada una de estas fases, me voy a centrar en cómo las podemos aplicar desde la pedagogía hospitalaria y así también aligera un poco la presentación. En primer lugar, la empatización, el empatizar en nuestro campo de trabajo es un proceso que realizamos con todos y cada uno de los niños usuarios de las aulas hospitalarias, pues preguntándonos qué enfermedad les ha llevado a permanecer ingresados, qué tratamiento van a tener que seguir, cuáles son sus necesidades, cuál es su estado físico y anímico y qué alteraciones pueden derivar de su ingreso. En la fase de definición lo que vamos a hacer es definir los objetivos que vamos a trabajar con cada uno de estos niños porque trabajamos en aulas unitarias y la atención es totalmente personalizada. Vamos a definir también desde cuáles de estos ámbitos que sabríamos que podíamos intervenir a nivel profesional de la educación, pues vamos a hacer con estos niños y niñas. Y el proceso de ideaciones donde aquí entran a formar parte ya nuestros pequeños usuarios y lo que vamos a hacer es invitar a nuestros niños y niñas a que propongan actividades que les ayuden a acercarse a todos los objetivos propuestos, pues creando espacios de aprendizaje móviles, facilitando el trabajo online, incorporando elementos lúdicos y creativos en los espacios de aprendizaje, mejorando el clima de la planta de pediatría a través de la decoración de los espacios y profundizando en el conocimiento de la enfermedad a través del cine, en las experiencias de otros niños que están pasando por el mismo proceso del arte, pero también y muy importante utilizando técnicas de diseño que les permitan visualizar y comprender conceptos complejos relacionados con su enfermedad y con los tratamientos y aquí es donde incorporaríamos el visual thinking. La fase de prototipado, nosotros lo que haríamos sería materializar todo el proceso de ideación en el proceso de creación de espacios y materiales que nos permitiesen dar respuesta a las necesidades de estos pequeños y el testear nos permite aplicar y evaluar los prototipos creados y obtener una retroalimentación para mejorar las soluciones propuestas. ¿Qué concluimos? Pues que el design thinking, aunque cuando mi compañero Álvaro Antón me propuso formar parte del proyecto, pensé que podría aportar yo en este ámbito o cómo podría ayudarme esta nueva metodología a trabajar desde mi campo de trabajo, pues realmente es una herramienta que optimiza la calidad de vida de los menores porque nos permite dar respuesta individualizada a las necesidades de cada niño y niña, humanizar la estancia hospitalaria tanto para los niños como para sus familiares, abordar los diferentes ámbitos de actuación desde la empatía y la personalización de los procesos y evaluar los resultados de la innovación educativa entendiéndola como la necesidad de dar respuestas creativas a un problema tan complejo como es la enfermedad infantil. Y nos preguntamos para finalizar la ponencia ¿y qué pasa con los derechos de los niños hospitalizados? Pues hemos querido finalizar esta presentación aportando los tres objetivos clave de nuestra propuesta donde vemos que atienden a los artículos 4, 5 y 6 de la Carta Europea sobre el derecho a la atención educativa de los niños enfermos y adolescentes donde se especifica que deberán de utilizarse dentro de las unidades de pedagogía hospitalaria variedad de metodologías y recursos de aprendizaje y que la enseñanza sobrepasará el contenido específico del currículum ordinario que la atención educativa y en domicilia atención domiciliaria deberá de adaptarse a las necesidades y capacidades de cada niño y que el contexto de aprendizaje estará adaptado precisamente a estas necesidades. Y bueno hasta aquí mi breve presentación del trabajo y deciros que esta es una propuesta que este curso académico se presentará a cada uno de los responsables de las unidades de pedagogía hospitalaria de la comunidad valenciana para empezar con su implementación. Os voy a dejar de compartir pantalla ahora sí. Enhorabuena Marta y de verdad mis mejores deseos para que esta propuesta sí que logre aterrizar en el ámbito sanitario de la comunidad. sí que había tenido contacto y oído con la humanización oído de la humanización hospitalaria pero sobre todo en el marco de determinadas pruebas a los niños ¿no? Adecuándoles pues las estancias como si fuera bueno pues un paseo por una determinada experiencia pero que cada niño pueda llegar a comprender el fin positivo de su estancia y con una regenerar la ilusión y que no pierda en este caso las posibilidades de desarrollo ¿no? De esa evolución de la forma más normal posible bueno me parece poco decir loable ¿no? Así que sigue en este campo me ha parecido fascinante y ojalá tengamos oportunidad y nos cuentes que tu proyecto sí que ha tenido una consolidación real ¿no? En el marco hospitalario muchas gracias Marta. Ojalá que sí Rosa y gracias por tus deseos Gracias bueno pues ahora sí que continuamos con nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.